¿Qué es el privilegio democrático? En el editorial del semanario Desde la FE, titulado El desafío de las consultas ciudadanas, destacó que la sociedad debe conocer a profundidad las opciones que ofrece este ejercicio. El cambio de timonel en el poder ejecutivo federal está cerca, expuso, y en México hay gran expectación sobre los cambios que implementará el nuevo gobierno, y las formas en la que establecerá su ruta para el desarrollo del país, las cuales deben responder a las cuestiones de fondo. En el año pasado, resaltó que una de las promesas del nuevo gobierno, que ha abonado de manera favorable a la esperanza de los mexicanos, es la disposición de escucha, ya sea a través de foros, consultas o una mayor cercanía con los ciudadanos, una oportunidad real de opinar sobre lo que le conviene a la nación mexicana. Aunque siempre será de aplaudirse la apertura para ser política, la arquidiócesis recalcó que esa apertura también conlleva un compromiso. En este marco, refirió que ser una iglesia en salida, como la que invita a crear el Papa Francisco, significa no solamente ser cristianos desde el templo, sino estar presentes en la sociedad donde nos desenvolvemos. Esto implica también participar en las grandes decisiones de nuestro país, analizar el proyecto de nación y construir junto con nuestros gobernantes un espacio donde se privilegie el bien común a diario. Por ello, estimó, la consulta pondrá a prueba a la población, que deberá responder al gran compromiso de tomar una decisión de manera responsable e informada. Y también, dijo, colocará en la mira a quienes han convocado a participar en este ejercicio democrático, pues está en juego su credibilidad, y la posibilidad de ir en la dirección correcta. Una dirección que nos lleve a exorcizar de una vez por todas la simulación que tanto desprestigio ha causado a la clase política. Por otra parte, la conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, lamentó que una parte de la sociedad busque sofocar la demanda de ayuda de la caravana de migrantes hondureños, al percibir esos gritos como amenaza para su confort e intereses propios. Pidió a los obispos mantenerse en diálogo con las autoridades civiles. ¡Gracias!